Fernando habla de interferencias y es curioso porque tan solo unos días después en otro informe durante muchos años confidencial del ejército del aire se cuenta un episodio muy parecido sobre Motril donde otro piloto dice el informe después de 10 minutos de vuelo persiguiendo una especie de tronco de cono situado sobre Motril al pasar por rumbo 360 grados el piloto escucha y viene y lo están viendo deletreado y escrito por los documentos todavía en muchos años fueron confidenciales del ejército del aire escucha unas voces parecidas a niños dentro de su carlinga que le dicen hola cómo estás hola hola la interferencia duró unos 30 segundos el avión tomó tierra sin novedad a las 18.05 después de no alcanzar ese objeto casos como este Fernando Cámara hablaba de un objeto semisférico como una media luna no son casuales hay muchos documentos sobre este tipo de historias y repito en los archivos oficiales del ejército que le dicen